Música Hola aquí mochitas y aquí mochitas, bienvenidos una vez más al canal Bueno, hoy les traigo un maquillaje, vamos a estar utilizando la paleta de Rude Esta de aquí que me gusta mucho, los colores que tiene Es súper colorida, ya antes les había hecho un maquillaje que era en tonos verdes Entonces, hoy estoy pensando hacer un maquillaje bueno en tono negro Y creo que en este color todavía no me decido o en rosa, no sé Pero bueno, pues vamos a comenzar Si son nuevas no se olviden pasar aquí abajito a suscribirse al canal Para que así no se pierdan ningún maquillaje y así puedan lograr pues hacerse su maquillaje en sus casas Voy a estar utilizando este primer de aquí que es de Otsuo, chicas Que realmente les recomiendo, es súper bueno Es en el tono 1, tiene hasta el tono 4 si no me equivoco Y la verdad es que hace que las sombras pigmenten súper bonito Y les recomiendo súper pigmentadas, las deja a las sombras Y como ya ven, ya le hice un hueco Es porque realmente me gusta Les voy a estar dejando aquí abajito el link en la descripción de Otsuo Para que las que gusten puedan comprar Y bueno chicas, aquí vamos a empezar Voy a estar utilizando una brocha así Esta de aquí es la de Costal Essence Ahí voy a estar colocándolo en esta parte primero a toquecitos Como en el otro ojo Así que vamos a estar aplicando poco a poco a toquecitos En forma como una bola Así que lo ponemos todo Más o menos hasta ahí Ya que después vamos a difuminar todo Lo que es esta zona Así que primero concéntrense en colocar solo de esta forma Bueno aquí, tómense su tiempo en difuminar a toquecitos Y poco a poco Luego voy a estar colocando la otra sombra Luego vamos a estar difuminándolo pues en esta zona Súper despacio Poco a poco Porque ya que vamos a aplicar la siguiente sombra Y va a, como que lo va a difuminar mucho mejor Solamente concéntrense en difuminar un poquito Para que no se vea una raya Muy marcada Bueno aquí voy a estar aplicando Lo que es la siguiente sombra Así que le vamos a estar aplicando toquecitos Para luego Poder difuminar todo Una brocha limpia Y vamos a estar difuminando En la parte Casi de afuera ya Así que se pone a difuminar solamente un montón Y luego ven en donde falta Para que agreguen un poquito más de sombra O quitarle Y le siguen difuminando Bueno vamos a estar difuminando Lo más que podamos De esta forma Más o menos el difuminado Tendría que quedarles de esta manera Chicas Voy a estar utilizando una brocha De estas Y voy a estar colocando Sombra blanca En la parte de aquí Chicas Del comienzo De mi ojo Colocando un poquito De sombra blanca Aquí Ya que voy a poner glitter Para que Así esté sellado Y no se haga una masa Aquí nomás le ponen Le difuminan un poquitín Y ya más o menos Así que les queda No tan perfecto Igual Voy a estar aplicándolo Nomás con el dedo Miren este glitter Que hermoso es Así que Nomás hasta por aquí Y listo Pueden hacerlo con una brocha También chicas Dependiendo de ustedes Como lo Bueno como les guste Aplicarlo A mi me gusta aplicarlo Con el dedo Porque siento que Agarra mucho mejor Con brocha Me demoro un montón Y bueno Eso sería todo Voy a estar aplicando Ahora el Glitter Que es un poquito Como En esta zona Solo un poquito Nada más Voy a agarrar Un poquitito De rojo Como pueden ver ahí Ahorita les voy a mostrar La paleta Que he usado De glitter Para que Ustedes puedan Apreciar Porque realmente Esta paleta De glitter Es súper bonita Paleta Los glitter Así que voy a estar Utilizando Este color De aquí Y luego Voy a estar agarrando Un poquito De este Y de este rojo Es la paleta De beauty glasses Como pueden ver ahí Beauty glasses Bueno Déjenme pongo aquí Beauty glasses Les recomiendo muchísimo Esta paleta Los glitter Están súper buenos La verdad Se quedan Casi todo el día En los ojos Chicas Voy a estar Utilizando La skin molashes Para este look Y voy a estar Utilizando Las Tokyo Estas de aquí Ya me puse Una Y agarramos Aquí Y lo pegamos Ahora voy a estar Utilizando Este primer De Yassie Cosméticos Les voy a estar Dejando el link Directo Aquí abajito En la cajita De información Tienen código De descuento Que es Kimochidol En la página De Yassie Cosméticos Este me ha gustado Mucho Así que nomás Pongo ese poquito Y trato de poner En ambos lados En la nariz En esta parte De aquí Y aquí Bueno Eso es todo Este La base De Botsuo Esta de aquí Me encanta Es la número 04 Así que Voy a estar Aplicándolo Con una esponja Pongo un poco En la esponja Y ahora sí Voy a ponerlo Todo esto En mi rostro Y eso nada más Siempre me centro En esta zona De aquí Como pueden ver Que en el resto De mi rostro Ya con lo que sobra Pues ahí sí Ya voy a difuminar Lo que es En estos lados En la frente Y lo demás En esta zona De aquí Porque tengo En esta zona Como rojo Y en la parte De aquí Pues las ojeras Por eso que más Me concentro Siempre Ponerlo Por aquí Y esta base Como que Cubre Pero no tiene Ese acabado Pues mate Mate Que es Que me haría Acartonar el rostro Ya que tengo La piel seca No trae ese acabado Por eso es que Me gusta mucho Y lo recomiendo Para las chicas Que tengan su piel seca Hoy está utilizando Este corrector De Wotsubo También que Es uno de mis favoritos Realmente chicas Este corrector Lo amo Es el número El número 2 El 1 también lo uso Pero el 2 también Así que esta vez Voy a utilizar el 1 El 2 diré Ya me confundo Es como un tono Amarillento Así que voy a estar Aplicándolo en estas Zonas de aquí Así Y aquí un poquito En la nariz Y también Me bajo un poquito Pues aquí En estas zonas Que no me gusta De mi rostro Y listo Pues aquí un poquito Y bueno Pues ahí ya no Así nomás Aquí nomás Ahora vengo con la esponjita Y a toquecitos Chicas Todo a toquecitos Pueden hacerlo con brocha También Pero bueno Ya depende de cada una A mi me gusta A mi me gusta siempre Hacerlo con la esponjita Queda mucho mejor El acabado Luego voy a estar Utilizando este polvo El de RCMA Para sellar La base Y el Y la Es un corrector Así que una esponjita Pues lo sellan Todo a toquecitos O pueden hacerlo Con brocha También como Depende de cada una Hay unas chicas Que les gusta Hacerlo con brocha A mi no me gusta Mucho el acabado Ahora voy a estar Colocando la misma sombra De aquí En la parte En toda esta parte Y le aplican Pues el tanto Que ustedes gusten Yo lo voy a aplicar Bastante Así que Listo Ahora voy a estar Aplicando Solamente Un poquitín De negro De oscuro En la parte De aquí Chicas Solo ahí Y bueno Vamos a estar Colocándolo Aquí Difuminen bien En la parte De O sea La sombra La puse También adentro En la línea Del agua Chicas Así Solamente un poquito Ya que Como les dije Pigmenta súper bien La sombra Y que La verdad es que No me hizo falta Delineador negro Así que Nomás le voy Acomodando En toda esta zona Y listo Bueno pues Ahí ya quedarían Así Los ojos ¿Qué tal les gustó? Déjenme en los comentarios Si les gustó Este maquillaje Chicas Ya me puse Máscara Utilicé Esta de aquí La de Otsuo Esta de aquí Me puse muchas camadas Ya ven que no tengo Pestañas Así que bueno Esta de aquí Bueno ahora voy a hacer El contorno Niña Se ponen aquí Bastantito Ya que es un maquillaje Pues para noche Pueden utilizarlo Para una fiesta Para Yo que sé Una fiesta elegante Ya que El maquillaje Se ve Espero Bonito Así que Vamos a estar Contorneando bien Aquí Para que se note En la noche Y por aquí También un poquitín Para bajar El color Marcan Bastantito En esta parte Si tiene enfrente No se olviden Colocar en estas Dos partes Yo como no tengo Pues no me centro Mucho en eso Más en esto Para parecer así Estaré utilizando Esta paletita De rubor Que es el número 01 De este Otsuo Y bueno Voy a estar utilizando Este rubor Que es un poquito Así bajito No es tan Encendido el color Y bueno Pues Listo Ahora voy a poner Iluminador Y ya quedó El maquillaje Súper rápido Estos maquillajes Me gustan Porque son bien Rápidos Estaré usando El iluminador De foca yure Así que voy a estar Agarrando este tono De aquí chicas El color de foca yure Pigmenta súper súper bien Y aquí un poquito Por aquí Y bueno pues Eso sería todo Ya que estamos Con el iluminador Aquí voy a estar Poniendo un poquitín De iluminador En la parte De aquí chicas Eso es opcional Si gustan No lo ponen Pero bueno Vamos Porque igual Como estaba antes Estaba bonito Voy a estar Utilizando El labial De Molly Este de aquí Es Athena Que es un color Súper bonito Así que También les voy a dejar El link en la descripción Por si gustan Es este tono De aquí Estos labiales Realmente son Súper bonitos Chicas Sería este tono De labial Chicas Si quieren Podrían cambiarlo El tono De labial Si no les gusta Como queda Con el maquillaje Puede ser un color Mucho más bajito O si les gusta Un rojo No sé Ya depende Cada chica Que les gusta Pero a mi con este Si con este color Me gusta O podría ser Con un color Mucho más bajo Que este Así que bueno Mis kimonchitas Espero que si les haya gustado Este look La verdad es que a mi Si me gustó Y me gusta Como se ve Con los ojos marrones Oscuros O con ojos negros También puede ser Como que le da No sé Un toque súper bonito Si les gustó Este maquillaje No olviden Compartir este video Y también Dejarme sus deditos Arriba Para yo saber Si les gustó Este look Besos Y ya nos vemos Hasta un próximo video ¡Suscríbete al canal!